Queridos hermanos, estamos iniciando este tiempo de cuaresma en el que la iglesia nos invita a la oración, a la penitencia y al ayuno. Durante este tiempo penitencial aquí en la Basílica de Guadalupe tenemos el acto penitencial comunitario con absolución general de los pecados todos los viernes de cuaresma a las 11 de la mañana. Teniendo en cuenta las normas preventivas de contagio por el coronavirus han cesado las confesiones individuales. Cada viernes de cuaresma se administrará en el recinto guadalupano el sacramento de la penitencia de manera comunitaria con absolución general. Ante la grave necesidad, peligro o amenaza de muerte como es la actual situación de la epidemia del coronavirus en todo el mundo. Se excusa este modo ordinario de confesión individual en cuyo caso el perdón de los pecados se da con la absolución general sin confesión individual de los pecados. Los esperamos.